Se extendió 15 días más la vuelta a las prácticas y Central no, obviamente, va a acatar esa orden pero igualmente no iba a volver igual por el tema, ahora, viste, esta semana se conocieron más casos en la localidad de vecina lo mismo así que primero vamos a borrar la salud nuestra, de nuestro deportista y bueno, después cuando se ve todo, vamos a volver a las prácticas pero por el momento, por el momento no Huevo, cuando se conoció la noticia de que la Liga Esperencina iba a dar como finalizar la temporada, que es lo que finalmente ocurrió se planteó la posibilidad de un torneo alternativo eso también lo tienen en cuenta o por ahí, según la información que por ahí manejan ustedes también, esto está complicado de que se vaya a desarrollar antes de que termine el año Claro, ya se tiene un rumor de que iba a ser un torneo no oficial un torneo esponsoreado por alguna que otro sponsor y bueno, pero estábamos al tanto del tema pero bueno, era todo, viste, esto es día a día, viste todo también tomado con pinza por el tema de que de este virus que uno sabe hasta cuándo va a durar y cuándo va a ser el pico y cuándo va a empezar a descender así que digamos, todo hay cosas charladas pero hasta que esto no baje, no se va a poder hacer nada Claro, claro, y pensando en la posibilidad de ese torneo si llega a bajar los casos, sobre todo aquí en la zona que es lo que más nos compete ¿se piensa por ahí en volver a entrenar pensando en este torneo? ¿o por ahí se piensa directamente en el 2021? No, todo va a estar sujeto a que nos diga a qué decisión tome el club y qué decisión tome acá el intendente para dejarnos entrenar pero todo está sujeto a eso, viste si nosotros no dan el ok porque bajaron los casos porque ya el virus no está en malas vueltas no, obviamente que vamos a volver al entrenamiento y para que los chicos no pierdan eso que han ganado durante tantos años, viste así que, pero por el momento, viste no hay nada no solamente a nivel club, no solo sino también creo que a nivel de todos los clubes alrededor Claro, claro y muchos clubes también, que bueno que se les complica también pensar en aquí en la zona, digo que se les complica volver a practicar esto también, obviamente que hace que por ahí sea un poco complicado pensar en una vuelta pronta a las prácticas Sí, sí, exactamente aparte por los costos que genera volver a entrenar así que, no, no yo lo veo enviable tanto nosotros como muchos clubes en la vuelta de entrenar primero consideramos que está en la salud de todos y después, bueno el fútbol volverá cuando tenga que volver Tal cual, tal cual, exactamente Hugo, me imagino que vos tenés contacto y tenés diálogo con Piticó bueno, por ahí, qué es lo que comentan entre ustedes entre toda la gente encargada del fútbol mayor este año que, bueno me imagino que lo iban a encargar con mucho entusiasmo y finalmente, bueno estamos en esta situación tan particular donde lamentablemente no se pudo ni siquiera comenzar el año oficial Sí, este año habíamos conservado la base de los últimos dos, tres años solamente habíamos cambiado una pieza que era la de Ballester por Julito González después el resto seguía de la misma manera y bueno, sí, un poco yo como Gonzalo tengo conexión directa un poco triste, porque teníamos la ilusión de volver a conseguir lo que conseguimos los últimos dos años estábamos con ese empuje también de lo que habíamos logrado y bueno, esta circunstancia vieron que no se pueda jugar y bueno, pero igualmente vamos a arrancar con los arranques con la misma gana que arrancamos este año y con los mismos objetivos que arrancamos este año Tal cual, exactamente había mucho por delante también en este 2020 incluso iban a participar de la Copa Santa Fe bueno, todo esto lamentablemente es un año perdido para el mundo del deporte un año que, como siempre digo va a ser difícil de olvidar pero por razones negativas Claro, claro, sí, sí, sí también tenemos la ilusión de lo que vivimos en Copa Santa Fe ya el año pasado de lo que podíamos llegar a vivir este año pero bueno, sí, como si vos va a ser recordado por este virus por algo muy negativo donde nosotros también nos quita esa ilusión de jugar al fútbol que es lo que más nos gusta porque los chicos a mí me mandan todos los días ¿sabés algo? cuando volvemos a entrenar los chicos tienen también esas ganas de volver a entrenar y de pisar el club así que bueno por lo pronto nosotros a nivel fútbol también a nivel club nos seguimos teniendo contacto mediante beneficios que estamos haciendo para obviamente mantener el club para mantener la subcomisión así que bueno por el momento eso es lo que tenemos Huevo me ponía a pensar por ahí bueno sabemos que los planteles tienen muchos jugadores aquí de San Carlos pero también tienen muchos jugadores de afuera esto también es una complicación por ahí el tema de poder reunirlos nuevamente en esta situación además no hay un protocolo específico para el fútbol amateur entonces por ahí esas cuestiones es difícil también saber cómo manejarlas claro, claro nosotros habíamos por ahí basado eso en los chicos de afuera teníamos este año íbamos a tener uno de Santa Fe uno de Esperanza y uno de San Jerónimo y sí se complica reunirlos porque no puede hacer venir a los chicos porque viste es muy peligroso que vengan de otra de otro lado acá al pueblo así que que bueno el profe eso se encarga al profe de darle sus actividades físicas futbolísticas no sé que cada uno lo haga en su localidad y de la manera más seria posible exactamente bueno Diego te agradecemos muchísimo que nos hayas aclarado entonces este 7 de septiembre directamente descartada la vuelta a las prácticas y se va a pensar que yo no se sabe realmente cuándo va a ser la fecha concreta pero a pensar en quizás cuando todo esto pase se pueda volver un poco a los trabajos dentro del club claro por eso te digo dependemos de este virus de cuando se corte para volver a entrenar ya desde el 7 no vamos a volver a entrenar ni bueno y vamos a depender a ver de qué es lo que pasa ahora en adelante también estamos trabajando para más adelante te voy a contar unas novedades también que tenemos pero hoy no es momento así que bueno cuando tengamos esas novedades te las voy a ir diciendo dale dale excelente huevo bueno te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno estamos en comunicación para cualquier novedad muchísimas gracias a vos por llamarnos a los clubes porque la gente sepa la realidad de cada club así que bueno yo te agradezco a vos por la nota y que difundas la situación de cada club yo 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 yo